Así como les mencionaba, Grupo Difare se solidariza con todos los ecuatorianos que atraviesan situaciones difíciles. Apoyando con donaciones de medicinas e insumos, han dispuesto camiones para el traslado de contribuciones y su voluntariado corporativo participa activamente en coordinación con el Banco de Alimentos, Diaconia y el Banco de Medicinas. Además posee la iniciativa Unidos y Solidarios que convierte donaciones en medicinas. Para darnos más información, me acompaña Silvia Banda, gerente de Comunicaciones Corporativas. Bienvenida Silvia, un gusto tenerte aquí en Emboga. Gracias Verónica. Primero que nada, como grupo nos solidarizamos con la situación que todos nuestros hermanos ecuatorianos están atravesando. Sin duda, esta situación nos ha afectado a todos y todas las iniciativas, acciones que están haciendo la empresa privada y las personas a nivel particular van a sumar. Van a sumar y son bienvenidas. Y justamente hablemos de ustedes. ¿Cuál es la mecánica de la iniciativa Unidos y Solidarios? Mira, Unidos y Solidarios es una mecánica que responde a las ganas que tienen las empresas y las personas de donar. Hay muchas personas que entienden lo que es necesitar una medicina. Sin embargo, las medicinas hay que tener en cuenta que tienen un tratamiento especial. Incluso las mismas autoridades han recomendado a las personas que canalizan sus donaciones a través de las empresas dedicadas al sector farmacéutico. Claro. ¿Cuál es la iniciativa? Es bien sencilla y transparente. Nosotros hemos puesto a disposición o has abierto tres cuentas para que las personas que estén interesadas puedan hacer sus dipósitos directamente. Y estas donaciones nosotros las convertimos principalmente en medicamentos, pañales, que no tienes idea cómo se demandan pañales, y también leche. Claro, eso es importante. Como tú has manifestado, las medicinas tienen un traslado especial. Hay que manipularlos de forma especializada. No es cualquier cosa. Y ustedes también han activado, como mencionadas, estas cuentas bancarias. Es importante conocer en qué entidades. Ya, pueden acercarse al Banco Guayaquil, al Banco Bolivariano, decir que van a hacer un depósito en la iniciativa Unidos y Solidarios. Eso es suficiente. Sí, y en el Banco, perdón, sí, en el Banco Bolivariano, en el Banco Guayaquil, en el Banco Internacional, también a cuenta de difare. El Banco Bolivariano también pone a disposición la posibilidad de que hagan transferencias desde el exterior. Eso es importante. Hay muchos ecuatorianos y hermanos que quieren donar. Cuéntanos, si es que nuestros amigos ecuatorianos o personas que quieren hacer donaciones desde el exterior, ¿cómo podrían hacer? ¿Cuál sería ese procedimiento? Bueno, se acercan a un banco partner. Nos estamos difundiendo a través de las redes sociales porque hay muchos detalles que tienes que tener ahí. Probablemente la puedan publicar después los detalles para que puedan hacer las donaciones. ¿Cuáles son las redes sociales? Bueno, pueden encontrarlas a través de nuestras redes sociales de farmacias Cruz Azul y Farmacys. Y buscarlos también con el hashtag Unidos y Solidarios. También es importante saber que Unidos y Solidarios trabaja conjuntamente con las coordinaciones zonales del Ministerio de Salud Pública con entregas inmediatas en los centros de salud autorizados. ¿En qué lugares se han hecho? Mira, la dinámica es la siguiente. Nosotros estamos dando como empresa, indistintamente de estas aportaciones, esta iniciativa, que es una forma de canalizar lo que hace, lo que quiere hacer la comunidad, estamos entregando diariamente, es el día domingo, medicamentos. Se están concentrando en el Hospital Verde y Ceballos en Puerto Viejo, desde donde se distribuye todas las medicinas al resto de la población. Esto es parte también de lo que brinda esta iniciativa, saber que las medicinas van a llegar a su destino, a las personas que son especializadas, porque además allá de lo que implica el transporte a la medicina, una vez que las tienes, también tienes que saber administrarla. ¿Cómo administrarla? Claro. Así, deben ser prescritas. Es muy delicado y es muy bien que estén organizados de esa manera para que sea eficaz también toda la ayuda. También sabemos que la empresa PricewaterhouseCoopers auditará todos los fondos recibidos y las entregas que se realicen. Así es, más allá de contar con la coordinación de la autoridad respectiva para la transparencia de todas las personas que hacen las contribuciones, PricewaterhouseCoopers está auditando la campaña desde el inicio, tanto los depósitos como las entregas que se van a realizar periódicamente. Esa es para la seguridad de todas las personas que realizan sus donaciones. Y otra pregunta también, ¿las farmacias Cruz Azul y farmacias se están atendiendo con normalidad? Es una de las preguntas que siempre se hacen en estos momentos. Bueno, gracias Verónica. Sí, en efecto nuestras farmacias se están atendiendo, se puede decir que más del 90% están atendiendo a nivel nacional. Se habló de algunas que justamente han sido afectadas en la zona, pero incluso tenemos farmacias abiertas en la zona porque eso también es un trabajo y un compromiso con el país. Más allá de eso, la empresa también tiene y ha puesto a disposición nuestros camiones de logística para el traslado de ciertas donaciones que se están realizando. Ahorita lo que suman no solamente son las iniciativas, no solamente son las donaciones, hay un sinnúmero de formas de ayudar. Transportar esas donaciones es importante, las manos de nuestros voluntarios también es importante porque necesitas esta buena causa y esta buena predisposición, actitud para canalizar a su vez todas las contribuciones que se están recibiendo en los diferentes centros de ACOP. Claro, muchísimas gracias por ayudarnos, por darnos esta información tan importante y sean bienvenidas todas sus donaciones. Ya nos has mencionado cómo las pueden hacer, pues siempre serán bienvenidas porque hoy es cuando más las necesitamos. Nuestros hermanos los necesitan. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. En este día y ahora.